¿Se estudia periodismo? Sí, somos parte de los ofendidos por el comentario. Por fortuna nunca estudié periodismo, creo que es una gran pérdida de tiempo hacerlo. Generalmente nosotros lo que hacemos, el método de trabajo de un periodista, es producir amnesia y más amnesia. Quiero decir, te ocupas de alguien en un momento y luego lo olvidas. Nunca les van a hablar de la gente, nunca les van a hablar de que hay que ayudar a esta gente. Nunca. Y si algún día les sucede, celebrenlo, de verdad. Va a ser un acontecimiento bisiesto. Cuando alguien habla demasiado de la ética es porque algo anda mal con él o con ella. O te hacen preguntas sobre el estado actual de la crónica, el futuro de la crónica. A mí no me importa. ¿Cómo escoges el personaje que vas a retratar? Creo que inconscientemente uno solamente cuando empieza a escribir se da cuenta por qué está escribiendo sobre ese alguien. Herzog lo encontré cinco minutos. Estaba sentado en la oficina del comercio. Mi jefe me dice a las nueve de la mañana, un día de 1999, si no me equivoco. ¿Te acuerdas de la alemana que se cayó en un avión y sobrevivió en la selva? Digo, sí. ¿Te acuerdas que hicieron una película sobre ella? Digo, sí. Pues la alemana esa está en el archivo, están haciendo unos alemanes, han venido a hacer un documental sobre ella. Han de entrevistarla. Y yo me acerco al único de los alemanes que parecía como el que podía susurrar algo. Y le pregunto, como quien no sabe cómo romper el hielo, en realidad no me interesaba tanto. ¿Quién es el director? Y me dice, Herzog. Le digo, Herzog, ¿el de Fiskarraldo? Dice, sí. Pero no lo molestes. Eso me dijo. Cuando él me dijo eso, él mismo detonó mi curiosidad. Entonces yo volteo y me doy cuenta que ese tipo que estaba ahí era Herzog. Alguien me dice, yo conozco a su dentista. Entonces si tú vas a hacer un perfil, si te dicen, haz un perfil de Ollantumala, nunca se te ocurriría ir a buscar a su dentista. A mí se me ocurrió que ese dentista era la historia de García Márquez. Primero porque él no me iba a dar una entrevista. Y segundo, porque un dentista es un personaje muy temido en el inconsciente colectivo. Pero, ¿qué cosas quieren? Dicen, nosotros no conocemos el pasado de Flores en Perú. Y le dije, bueno, entonces, ¿ustedes están dispuestos a pagarme un pasaje para ir a verlo, cantar y hacerle una entrevista? Y me dijeron, no. Digo, no. ¿Por qué? Porque ya nos hemos entrevistado tres veces y en realidad no habla muy bien. Quiero decir, sí dice cosas, pero pues no es Sócrates hablando. Pero en realidad yo sí me preocupo por intentar que cualquier línea que yo publique no provoque el delirio o los malentendidos. Ahora, eso yo no lo puedo controlar y de ahí que estos textos sean criminales muy a pesar mío. Es fascinante hacer este trabajo. Es increíble. Es increíble y yo, a mí me cuesta demasiado escribir y tú lo sabes muy bien. Es engañoso si uno lee el libro y le gusta uno o dos párrafos. Es engañoso. Es realmente engañoso creer que uno se divierte haciendo eso mientras escribo. La diversión viene mientras empiezas a conocer a alguien cuando te pase algo, un momento extraordinario.